En el municipio de Tepetitán, el partido político Nuevas Ideas realizó una asamblea general en la cual participaron afiliados y personas que optan por un cargo en las elecciones internas del próximo domingo 1 de marzo. Tenemos bastante aceptación por parte de la población, hemos logrado visitar varias comunidades y dentro de ellas la población nos ha expresado su apoyo y su respaldo, así que esperamos tener el respaldo de la población para poder continuar dirigiendo lo que es el partido. En el evento participó Silvio Aquino, aspirante a consejero político en el Consejo Nacional, quien manifestó que hay una diversidad de opciones de personas que aspiran a representar al pueblo y eso enriquece a la democracia. Y es la militancia la que va a decidir, lo más importante es que el proceso ha sido totalmente transparente, totalmente inclusivo, totalmente democrático y yo creo que ya eso es una gran ventaja y una gran victoria para Nuevas Ideas como partido político. También estuvo presente Francisco Menjíbar, aspirante a secretario de Asuntos Internacionales, quien motivó a la militancia a abocarse a las urnas el próximo domingo 1 de marzo. Todos estamos muy emocionados, esta debe de ser una fiesta totalmente democrática, tenemos un padrón de 500 mil afiliados, el partido más grande de la historia y pues la verdad es la invitación a todos nuestros afiliados a que el día domingo 1 de marzo puedan asistir a las urnas. Según afiliados, estructurar el partido es el primer paso para después elegir candidatos a alcaldes y diputados. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente, para Telenoticia 21, Juan Martínez.